Hola que tal chicos, he decidido ponerme de pie y pedirles que por favor vayan y me sigan en mi canal de Twitch Les agradezco de antemano a todas las personas que vayan y me sigan en mi canal de Twitch Ya que estamos haciendo un directo diario Y pues agradecería mucho si van y me apoyan, de verdad se los agradecería muchísimo Y hasta me he puesto de pie, eso es un logro damas y caballeros Entonces el link estará apareciendo aquí abajo en la descripción O por acá arriba para que vayan y me sigan Sin más que agregar, continúan viendo este video, sabroso Está resultando espectacular este vehículo ¡Vamos! ¡A surcar los cielos hacia el infinito y más allá! ¡Suuu! A ver, a ver, cálmate un poco Creo que me estoy desviando mucho Necesito girar, hacer un pequeño giro hacia la izquierda Pequeño giro hacia la izquierda Un poquito más Creo que un poquito más Ahí, ahí, perfecto Toma ¡Manos! Bueno, todavía no existe ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hubo un viento polaco como... ¿Cómo se vaya? Necesitamos bajar a explorar Uno, dos, tres Suficiente Creo que con una cuarta Estallemos mucho mejor ¡Hola! Panquecarsaurio Y nos da una chuleta Perfecto No, eso no No, no, no Pólvora Sí ¡Pólvora! Solo necesito pólvora ¡Vamos! ¡Suuu! Sabe que aunque entremos volando El calor nos afecta Tenemos que bajar por aquí Así que Vamos a ir con sigilo Headshot Te veo, te veo ¡Muy bueno! Se puso Se pone Se pone peliaguda la cosa A ver Venga, payaso Ahora vamos a... A facturar fleximadera Chicos Como unos enfermos Y ahora necesito Encontrar un volcán 100% real No fake ¿Sabes? Y viendo que hemos andado Por acá Puedo examinar En el mapa Si hay algún Algún volcán aquí Bueno, todo esto Es lo que hemos andado Ya he visto Varias cuevas Perfecto No veo similitud De volcanes Por acá Así que Bueno, voy a seguir Dime que tengo una antorcha No tengo una maldita antorcha Chicos, tengo que ir Me tengo que ir Me voy a morir Me cago en tu No, no, no Me muero Me muero, me muero ¿Qué pasa con la fogata? Ya apagó la fogata Chicos Voy a morir Sigo teniendo frío Ah, no, no Ya no tengo frío Hada Ahorita no Hada No tengo Oh shit No tengo madera Me cago en tu Necesito conseguir madera Chicos Ay, ay, ay Necesito madera Y necesito granito Creo que dejé algo de eso Acá arriba Creo que dejé algo de eso Acá arriba Chicos Amigos, amigos, amigos Eh, seda Huevo, leche Canilla Uf, 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 uf No Qué fastidio Qué fastidio Voy a tener que quedarme aquí, hermano Joder Es que ella es idiota O qué imbécil esqueleto